Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio de Sekiro Shadows Die Twice y la última vez que estuvimos andando por aquí por el Japón medieval feudal demoníaco o lo que quiera que sea este extraño mundo acabamos nuestra segunda visita a la hacienda Hirata llegando hasta enfrentarnos al búho padre y hicimos todo el ritual bla 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 para los diferentes finales, bueno nos falta un poco una parte de uno y pues bueno ya como digo nos encontramos con el búho padre y después de un intento ahí nos quedamos parece un poco más difícil, vamos a darle unos cuantos intentillos en este vídeo de hoy y vamos a intentar acabar lo de la niña a ver que se cuece en su historia más o menos ya he visto que hay que hacer, dar la bola de arroz, bla 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 y vamos a intentar tenerlo todo listo ya para los finales, intentar lo del búho a ver si nos atasca mucho y luego ir al palanquín que nos lleve al reino divino ese de los dioses gracias al incienso que nos lleva el Nirvana, que no sé que era el incienso ese pero tiene buena pinta y nada más, eso más o menos es lo que haremos hoy, creo que nos queda alguna cosilla por ahí pero bueno ya está todo bastante encauzado, faltan los, es verdad, faltan los los decapitados y los guerreros estos, los magos esos que lanzan las bolillas de terror pero bueno no sé si los voy a hacer hoy, no estoy seguro si es el buen momento visitaremos algún vendedor, creo que voy a ir a ver si me acuerdo de ir a visitar al monje que le dimos el, 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 como es, el molinillo a ver si se viene y ayuda al otro, al bugonero a seguir su historia y a ver si ese tío me vende algo porque sigue vendiendo la misma mierda del principio, no sé si venderé algo creo que acaban vendiendo el confeti divino pero me estoy esperando para intentar con los decapitados antes de tener confeti divino infinito digamos, comprable y no doy comprado una mierda mientras hacemos todo esto intentaremos ganar pasta y no perderla como la otra vez y seguir mejorando las prótesis porque parece ser que van a ser importantes sobre todo el abanico que lo voy a intentar probar con el búho voy a quitar igual la espada mortal y voy a poner el el corte giratorio este y el abanico y los petardos vamos a ver que tal van y vamos a ver que tal se da así que nada más al turrón bueno, venga, vamos a ver, algo que tengo que hacer aquí voy directamente al búho voy a hablar con Kuro no sé si estará abierta la mierda esta del pasadizo secreto y podré ir ahí y bueno, no sé si ahorra tiempo haciendo esta chorrada o viajando la verdad que esto, más que una curiosidad, es una gilipollez porque ahora incluso hay como una especie de tiempo de carga está cargando un poquito no sé si tardo más viajando o tardo menos la verdad que es un poco una gilipollez este atajo mira, tarda bastante voy a hablar con Kuro, tengo que darle el... aquí está darle el arroz de la niña a ver que se cuenta lobo, has vuelto ah sí, os he traído algo, Lor Kuro algo para mí tomad has entregado el arroz a Kuro ya no hay ni opciones ya directamente ya me pide que lo haga esto es arroz sí, la niña celestial del templo Sempo del templo Sempo me dijo que os lo entregase este arroz parece bueno los granos brillan ya me salté un diálogo sabe dulce al morderlo morderlo lobo, el arroz está mucho más rico hervido joder, el lobo es un bizarro, se come todo así así que te gustan los dulces yo como cualquier cosa lo que significa que no te desagradan entonces vale, voy a preparar algo que te va a gustar algo que me va a gustar tendrás que esperar un poco ya está voy a descansar un momento en el ídolo hacer la típica chorrada parece que hay un poco de un poco de diálogo entre ellos un poco de darles un poco un poco de empatía al lobo porque parece un ser inerte siento haberte hecho esperar lobo, venga, extiende la mano mi señor bola de arroz dulce bola de arroz, joder el icono parece un cerebro, tío que asco de arroz bola de arroz dulce que hizo curo con el arroz de la niña celestial recupera vitalidad y postura de forma moderada a lo largo del tiempo una vez cuando el lobo estaba medio muerto de hambre su padre le dio una bola de arroz sin mediar palabra estaba deliciosa hasta probablemente sea igual de buena son bolas de arroz dulce se preparó con una orden prueba la cosa, no seas tímido y tengo que tomar la hora aquí si, si que lo está y ya está ahora creo que tengo te gustó la bola de arroz estaba deliciosa seguro que sí me gusta probar dulces desde que era pequeño siempre me colaba en la cocina de la hacienda jirata quizás un día pueda abrir una casa de té si tengo tiempo macho pero si tú eres inmortal te vas a abrir una casa de té espero que esté bien luego está me ha dado otra, tío de acuerdo cuento contigo me da otra ahora creo que irá sí ahora ya me suelta el rollo de siempre vale voy a la niña a hablar con ella que era en el Santa Santorum ¿no? sí de hecho es una de las importantes ya te la ponen ahí y ahora luego vamos a tener que ir al laguito este que había en el templo Sempo justo después del ídolo de Robert el caballero aquel que se pegó la hostia la que se pegó la torta criminal del caballero sin paracaídas justo después de ese ídolo había un lago creo que tengo que ir ahí ¿veis ese el arroz al mico? sí sí hizo bolas con él las hizo el mico en persona sí estaba encantado probé una y estaba muy buena dale a la niña a la que te dio cabrón no deja de ser humano ese sí lo que decir es que seguramente también todos sus dos sobre si escogió ese camino hay algo que quiero preguntaros sí hombre tampoco es que sea muy bonito ¿no? curo significa negro oscuro ¿no? joder es que ¿qué hacéis aquí? eso no tiene sentido que hostia solicitar arroz entregar el cac vale voy a probar a hacerlo ahora no sé si será ahora ya desde aquí me queda cercano me queda tomar por el culo mejor viajar templos en Pumontekongo donde este era creo si Shugendo no es en terrenos del templo por cierto en Shugendo ahí me dejé una movida que parece ser que que hay una campana que hace el juego más jodido todavía menos mal que me la dejé menos mal que no fui allí y no toqué la puta campana chaval qué horror solo pensarlo me dan sudores fríos ahí está este es el lago al que me tengo que tirar no sé si farmear esto sopla esto sopla pollas aquí vale mira, mira, mira ahí hay cositas espérate capítulo sagrado apestado un libro sagrado sobre la iluminación para la niña celestial de las aguas rejuvenecedoras llevo una era bendecido por el gusano no morir es recorrer el camino aterro a la iluminación y por tanto debo alcanzarla para comprender por qué no puedo morir se dice que el dragón sagrado vino de occidente pero ya yo me pregunto cómo se acabó otorgando el gusano joder, qué asco quién escribió eso estaba todo contento con el gusano dentro mira tú qué bien sin barra de respirar ni nada hostia, chaval pero qué cojones, tío ah, es un guerrero como de terracota cómo hostia, era esto así, ¿no? no hay carpas aquí ah, sí, había había arriba pero las maté la primera vez que vine estaban en la superficie amigo no no, gilipollas hostia, esto cómo era R2 casi cuenta de la cien ni tengo cuatro ya get wrecked sube sube ya está no hay nada más aquí joder, un monedero tío sí, aquí no hay nada más porque las por favor no de qué lado estoy ahí estamos vale, pues voy para arriba otra vez anda, que te den perro de mierda o lobo o lo que seas más chuchos fuera no me fijé cuánta experiencia tengo ni nada cosa que sería importante iros a tomar por el culo vale, tengo justo sí, lo había dejado sí a ver, qué pesados coño a ver mejorar atributos físicos sí collar de octava oración vaya barraca que tengo chaval poder de ataque no, porque no tengo vale, entonces ahora voy a viajar otra vez a hablar con la niña joder, menudo cachondeo vete pa' aquí vete pa' allá y luego tengo que ir a la mierda de la cueva donde estaba bueno, a ese no hace falta que me teletransporte luego hay que ir a hablar cuando cuando exploré el monte sempo llegué a una cueva donde yo decía qué cojones hace este mira, hasta de espaldas con lo cual algo hemos hecho bien si llevo la inmortalidad volveré a perder algo muy valioso no puedo evitar sentirme así saludarla dar capítulo sagrado apestado tendrá que ser este ¿no? hoy no quiero montarla esto es para vos ¿qué es? encontré una nota que decía que os diera esto gracias lo acepto ¿qué sucede? yo todavía los detesto no puedo evitarlo ¿lo qué? hostia y no dices nada más no habrá que espiarla o algo así espero no hacerlo mal sé que ahora tengo es que no a ver voy a descansar un momento es que no quiero no me apetece andar a mirar ah sí 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 que ahora se fue a la mierda esta de aquí al a donde estaban los monos del acertijo es verdad ¿y cuándo es que tengo que ir? bueno, se puede ir tocando la campana creo también ¿y si lo haces en un boss qué pasará? bueno, pero si tocas la campana en un boss para escapar servirá para escapar igual está bloqueada o algo así ¿qué? ¿qué haces aquí? no quiero perderlos pero si escojo el camino de devolver el acero del dragón puede que tenga que abandonarlos a todos gracias por vuestras amables palabras pero ¿con quién habla? amigos, escuchadme los amigos se supone que habla con los otros niños que hicieron ¿no? que crearon en realidad ¿qué dices? está un poco sonada ¿qué? no, es que soy soy un shinobi entonces soy la hostia gracias a vos he podido tener una profunda conversación con mis amigos con los niños de las aguas rojueras sí me gustaría hablar de algo con vos creo que no deberíamos intentar acabar con el acero del dragón sino devolverlo a su legítimo lugar su legítimo lugar el acero del dragón fue liberado de su patria y llegó hasta aquí a Japón su poder nunca debió existir en nuestras tierras hasta que hagamos algo seguirá corrompiendo las vidas de quienes se encuentren en él el acero del dragón quienes guardan relación con él lo correcto sería que volviesen a casa al oeste al oeste a la zona de Europa no estoy segura del destino exacto ¿quién lo sabría? me pregunto que da se encuentra en la cueva estrecha cerca de aquí si no hay este camino no es como el que busca que busca acabar con la inmortalidad y no deseo imponeros una opinión si deseáis retornar al acero del dragón a su lugar quizás debáis buscar el sumo sacerdote del templo si lo pensaré lo pensaré dice vale tío ¿por qué no vas corriendo? vale ahora tenemos que ir a la cueva entonces vale la historia es los finales parece que son en el primero acabas con la inmortalidad del mico a saco matándolo en el segundo digamos que que se la quitas ¿no? y este tercero devuelves la inmortalidad al oeste según dicen vino vino del oeste no sé si luego estará relacionado tendrá algún rollo medieval europeo puede ser iros a tomar por el culo como cojones ¿dónde estaba la salida de esta mierda por aquí ¿no? sí hola pringados no habrá nada nuevo por aquí no ¿dónde cojones era? por aquí no, por allí qué pesados esos tíos aquí es aquí era donde estaba el joputa aquel mira, mira, mira va, pasa de ellos y aquí había un montón de minions del cien pies ah, no, no monjes igual debería haberme tomado un rollo de esfera mibu de almas porque estos dan dinero todos incluso los los asquerosos no tío coge al otro pero dale de una puta vez vale, la habilidad esa hostia no dan nada de xp chaval pero nada y aquí era tirarse ¿no? sí vaya hostia me he metido ¿dónde estaba el puto viejo ese? estaba por aquí creo no, si voy por aquí doy la vuelta creo recordar hostia que hostia le di vaya grito que hace chaval es que no me acuerdo exactamente si era por este lado sí que por uno de los dos lados llegabas como otra vez a la entrada ¿era aquí? sí, sí era no no, he llegado otra vez a la puta entrada vale, no era por ahí me cago en mi vida entonces era por la zona del agua ¿no? quiero recordar que sí de hecho aquí era donde llegaba el templo donde estaba la mierda de las enseñanzas Sempo vamos hay más jopputas ¿no? efectivamente no, no dale a ese joder que me va a lanzar el puto fuego cago en tu puta madre vale, está ahí y tiene un objeto y me da un caramelo y tengo 400 monedas ojito capítulo sagrado del regreso del dragón pasaje sagrado en el camino de la iluminación inmortal rezo por el retorno del dragón inmortal esperemos una era para que el descendiente celestial asimile las lágrimas del dragón para que el nido consuma las dos frutas de la serpiente que el nido perdure y le sirva de refugio para garantizar el retorno a occidente que críptico es todo macho de verdad vale aquí igual atajo ahorro caminos y voy por aquí seguramente sí aquí es donde estaba el libro y luego hay unas ramas aquí creo recordar por las que puedo volver lagartos hijo de puta tío vale vale entonces ahora voy a hablar con la niña ya que le follan al veneno donde era por aquí siguiendo por aquí y girando aquí puede ser creo que sí o no ah por aquí no la voy a palmar pero paso de utilizar un antídoto y ahora la niña estará no descansé con lo cual qué pasa ah son ellos no está la niña vale y ahora sigue sin estar ah sí está ahí está ahí está ahí vale 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 sí estoy ya os habéis os habéis reunido con el sumo hombre tanto como reunirnos el pavo está allí más ah estaba muerto iba a decir estaba tieso era un apestado como joder la niña hombre pues no sé te metes en una cueva de mierda donde no hay luz ni comida pues ni agua bueno si agua había no lo sé pero dejo esta nota dejadme ver entiendo al consumir dos caquis de la serpiente el cuerpo se convierte en un nido para el descendiente celestial de ese modo sería posible devolver el acervo del dragón a su tierra yo me convertiré en ese nido ¿estáis seguras de esto? por supuesto ay 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 yo soy la única niña celestial superviviente de las aguas rejuvenecedoras la muerte no me hallará con facilidad si deseáis seguir el camino de volver a la trono debéis traerme dos caquis de la serpiente por donde dicen que el hígado de las serpientes gigantes es rojo como los caquis si si ya lo tengo todo ¿habéis conseguido los dos caquis? entregar caquis de la serpiente si los he encontrado Dios que va esta tonalidad justo como esperaba el caquis es un simil adecuado pero si se supone al hacerlo me convertiré en el nido pero como puede grande puede ser el hígado de esa puta serpiente ¿cómo se lo va a comer esa niña? no sé si puedo comerlos en vuestra joder no te jode pero esta niña va a acabar jodida a ver si se le pone alguna rendija se lo ha comido ya rollo Danerys Targaryen cuando se come el corazón creo del caballo ya está voy a descansar otra vez joder la niña es la hostia estoy pensando que tampoco es que acaben mal ¿no? me refiero en los dark souls y así siempre acaba todo el mundo acaba fatal uy 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 esta no acaba de haber acabado tocada de la cabeza si se quedó ciega parece que he conseguido convertirme en el nido podríais darme se quedó ciega está fría como el hielo por eso mis lágrimas se congelan al derramarse toma de estas lágrimas heladas lágrimas derramadas por la niña celestial de las aguas rejuvenecedoras al convertirse en el nido solo son gotas congeladas para realizar el ritual del nido Kuro debe beber las lágrimas del dragón y las lágrimas heladas solo son lágrimas de dragón frías ¿significa esto qué? sí creo que estos son las lágrimas que mencionaba el texto debe beber salas junto si así lo hace creo que Lord Kuro podrá descansar en el nido pero se quedó ciega a ver qué dice entregarla vale ya tenemos todo joder lo siento eh niña bueno pues va a ser que sí que la historia tampoco es especialmente agradable vale voy a ir a viajar ya tengo todo lo que necesito para los finales vale una cosa ya menos que hacer ya porque ya me estaba rayando esto tengo ganas de ir a enfrentarme al búho a ver mazmorra abandonada esto nada eh voy a ir al templo senpo a la entrada sí aquí a hablar con el con el bueno con ¿cómo se llamaba? con el monje este medio lelo no me acuerdo cómo se llamaba a ver si igual tengo que interactuar con él para mandarlo a hablar con el buhonero es que no estoy avanzando en esas mierdas si no me venden el confeti divino y si no ¿cómo cojones hago para enfrentarme a los a las apariciones? a ver tío vete pa' allí ¿qué estás haciendo aquí? me ha abandonado sugerir un destino hablarle ay cojonudo busca ayuda debería ser ayudado bueno no estaré aquí si vuelven los demás pero estoy muy solo está bien lo haré voy a ir a ver ahora es bien sois una buena persona vale ya está vale es que la otra vez yo iba y pensaba ya que este idiota iba a ir solo pero había que decirle lo que tenía que hacer y ahora como hostia me he subido otra vez por ahí vale 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 pues vamos a acabar ya con esta mierda bueno no miento tengo que hacer una cosa alguna cosilla antes bueno voy a ir a hablar con voy a ver si este va pa' allí eh donde estaban allá mal buhonero si donde nos enfrentamos al ogro la primera vez esta quien hablaba ahí era la niña la que usaba el interfono ese era la niña donde cojones era esto aquí no 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 espérate de cojones era no eh si este era aquí era si la que hablaba ahí por el interfono ese medieval japonés era la niña digo yo no porque tenía una voz así como de niña vale me falta hacer esto y quiero coger una cuenta de oración que me dejé donde nos enfrentamos al segundo cien pies al cien pies que no tenía cien pies que al lobezno de cuatro pies porque bueno al lobezno al boa freddy krueger no si lobezno porque parece ser que lleva lleva garras en los cuatro pies y eso estaba no me acuerdo donde cojones estaba aquí están que tienes colega ya ahora llamamos un buen hombre quiere que viniera para guardar luto por los quería que viniera les quitamos la mano si 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 en estos tiempos no no joder eres tonto como tu solo si si quiere el luto para los lo que quiere es mangarle todo lo que tienen menudo ojo tienes buen señor habéis quedado con el individuo perfecto no solo fuerte sino que además no le importa saquear cada vez gracias a vos tengo un montón de armas y nada en la abundancia por no mencionar que tengo más mercancía disponible a ver a ver vende caramelos infinitos además los saco los gokan vende 5 y ya sea rico vende 2 vende cenizas el kunai fantasma que es que soy pobre como las ratas tío culto de grasa tío no vende no venden el no venden el puto confeti divino joder puta mierda tío por lo más que los dragones puede que algún día llegue a ser el mejor mercader de asinas ya una vez os contaré os contrataré os gusta haceros derogar me gusta vuestro estilo porque eso no es pronto no sé que no voy a probar otra vez igual no me vende 3 bultos de grasa bueno vende alguna mierda de pólvora ¿cuánto dinero tengo? 445 vale eh tengo algún monedero o algo así es que voy a perder la pasta sí tengo uno pero esto da 100 joder y si y este tenía joder no me fijé si tenía monederos si tiene sí pero 550 el pesado es que voy a ir contra el búho y y me voy a quedar sin sin pasta ¿sabes? esto es cuánto dinero dan es que paso de usar una ay paso de usar una esfera mi 24 tío vaya coñazo lo del puto dinero tú ahí hay un montón de ellos es que que odio farmear en estos juegos a mi me gusta farmear en los survival no en estos vale 380 y medio hierro bueno yo me piro tío no sé si muero voy a voy a ir a hacer lo de mira voy a hacer lo de la cuenta adoración porque de paso si mato a alguien llego a los 500 pero luego tendría que volver aquí a este pavo a comprarle el puto monedero ese que pesadez vale esto era no aquí no donde cojones era la mierda esa en el valle sumergido sí aquí era ¿no? fuerte del cañón sí fuerte del cañón sí sí era aquí era aquí era aquí necesito no palmarla y 550 pavos hay un un fulano allí tengo que ir a donde maté al 100 pies meterme por el agujero aquel que había allí y y hacerlo bien esta vez eso es lo más importante le voy a matar a este tío un momento ¿cuánto me dio? 58 ya casi tengo vale 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 pero voy a descansar para que no me molesten y voy a creo que tengo que matar a alguien bueno no sé 500 si no mato a uno de los que están allí con el alba llama otra vez que me dieron 24 vale esto era por aquí la otra vez creo que no salté a ver como cojones se va por aquí aquí creo que había un camino que no tenía salida que se veía como un objeto o no sé qué mierda se veía por aquí nada vale aquí a la a la derecha creo que había un camino sin salida sí por aquí no puedo ir y ahí se ven ahí se ven objetos a veces te lo ponen para que digas mira ahí tiene que haber algo hay que ir hasta allí de alguna manera y creo que es por aquí claro ahí haciendo el suicida aquí como siempre por allí puedo ir para allá y por aquí puedo ir para acá pero se veían por aquí ¿no? con lo cual sí, sí, sí sí, sí mira, mira confeti divino este es el objeto que se veía ¿qué pasa? no te veía a ti cabrón ¡ay, ay, ay! para, 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 para joder vale pero será para el otro camino ¿no? anda que te follo en veneno de mierda vale ¿y por qué no me emboscaron cuando vine la primera vez? bueno la primera vez me refiero ahora la primera vez no llegué a venir aquí mira me voy recuperando de todo el daño que me hacen joder que salen más tú no, 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 no ¿para qué quiero un enano de mierda de esos? joder no te jode que lo tengo poseído al tío mira, mira, mira mira qué guapo jejeje ¿qué pasa, colega? pálmala ya anda, pálmala ya vale ¿por dónde cojones se va entonces allí? ¿para el otro lado? ¿o para el otro lado vuelvo? no, ahí no allí por favor ah, no, no, no mira, mira, mira mira, mira mira, mira ahí hay mierdas secas de estos vale dale, dale, dale que me revienta con el puto fuego joder y ahora el otro pesado con el veneno me cago en tu puta madre ¿quieres parar ya? ¿dónde estás? otra vez ah, que están aquí arriba hijoputa mira ese cabrón ¿soy yo? o estos hijoputas o les disparas un shuriken o no hay dios que les dé ¿cuánta adoración? perfecto ¿y cuánta pasta? estos medio tuvieron que dar 500 vale, tengo para un monedero ya por lo menos para salvar eso y ahí hay algo más medicina tópica esto era para el veneno ¿no? no puedo salir por un montón de sitios ah, esto igual es para matar a los a los bichacos esos ¿no? vale entonces ahora ¿cómo cojones se salía de aquí tú? explícamelo por qué por favor ah, amigo por la mierda esta del principio ¿no? hola que hostia no sé por dónde estoy yendo pero llegaré a algún sitio conocido si, esto da bastante sí, sí esto es el principio vale cojonudo ¿dónde está el ídolo? ahí vale voy un momento con Ana llama al buhonero y compramos el monedero joder siempre hago lo mismo ¿este? sí y nos vamos a por el a por el búho a que nos caliente la cara no sé qué estrategia voy a usar creo que voy a no sé si para no voy a poner el escudo por probarlo y voy a cambiarme de la espada mortal al 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 corte giratorio este no me acuerdo cómo se llama y y luego si eso pruebo el escudo es que la espada mortal está muy rota pero es que te fundes los emblemas pero de una manera que no está escrita y estos no dan nada nada de XP vale a ver tú sí sí ¿por qué no tienes confeti divino? cabrón por lo menos me vende 36 pavos me quedaron que no dan para comprar nada igual dan para comprar algo porque los voy a perder seguro mira un rollo de estos de cenizas sí sí hasta luego hasta luego vale entonces ahora ya tengo una solo tengo una cuenta con lo cual nada a ver vamos a poner esto esto lo voy a quitar y esto lo voy a quitar y dónde está el escudo espérate porque los petardos a ver si no estoy usando la versión más cheta claro como soy gilipollas no la estoy usando y cuesta usa todo lo mismo ¿no? cuesta vale reciben más daño y tal con lo cual ¿qué sentido tiene que que sean así? bueno claro que este por ejemplo tipo aparición esto sí que tienen características diferentes uno chaval uno un emblema usa solo joder tengo ganas de probarlo vale viajar a la hacienda girata aquí vale vamos allá tengo que acordarme de cambiar ahora cuando llegue de cambiar el el ataque este que es lo que acabo de decir antes y espero que sea en el mismo rollo no he visto el pavo de las carpas pero no sé yo si me va a valer de algo a ver voy a poner el y este tajo es que estos cuestan emblemas tajo remolino este claro es que el tajo remolino y el ichimonji doble tampoco cuesta emblemas eso es una chetada que no cuesten emblemas este tampoco mira no sé qué tal irá esta mierda no sé si probarla arte de combate que desata una ráfaga de ataques rápidos con los codos y las manos para infligir daño y evitar contraataques es tanto un arte marcial como una oración infligir daño bueno voy a poner el tajo remolino y paso de experimentos con gaseosa venga eh estoy yendo bien no ponen al tío este que había aquí vale ahora va en serio la primera fue de práctica mira el bali hijo de puta ahí sabía que ibas a hacer eso pringo uff eso no esquivarlo para atrás nota mental igual saltando eso es que pringo joder pero es que no le doy nunca ahora hago para que me tienes aquí bloqueado cabrón como mete este señor eh pero es que eso me deja vendido joder es duro y ya me mató tío es durísimo el cabrón y no hace el puto salto puf madre me cago en la puta a ver voy a probar el paraguas a ver como funciona pero hostia que hijo de puta pensé que iba a hacer no le quito nada tío a este desgraciado joder con el puto esos putos petardos cabrón me da que el escudo con este no vale de nada joder tío como me cubro de eso como cojones me cubro y de eso saltando claro ya estoy jodido de curaciones y va por la mitad de vida ojito hombre mi mejor amigo estoy jodido ya pero es que no le quito nada al cabrón este tiene una vida inmensa y eso que hijo de puta tío amagó que iba a hacer el amagó que iba a hacer el 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 ataque ese hacia abajo hizo uno en redondo cacho desgraciado el tío como mete chaval como hostia mato a este desgraciado fuso mis petardos mil menos de experiencia estoy jodido con eso es que me hace un daño terrorífico el pavo le tiro mis petardos pero tío pero 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 van con retardo pero esos petardos son una mierda tú haz todo el rato eso tío chaval lo que me ha quitado haz otra vez lo del eso haz otra vez la mierda es oh haz otra vez no 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 joder tío que troll pua y cuando hace eso que hago haz el mikiri ay 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 que eres tontísimo ay 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 que se las come las dos Uy, hijo de puta Me zurro Joder, tío Puta locura ese ataque Creo que voy a pasar a la espada mortal Porque Me cago en la puta No le quito nada, tío Voy a pasar a la espada mortal Porque los petardos estos Van con efecto retardado Y a este cabrón no le hacen nada, tío Tardan un huevo en explotar Vale que estarán muy chetos y tal Pero me cortaron el rollo mil Y el escudo Yo no sé cómo funciona Así que Vamos a ir a lo bestia Voy a intentar enchufar la espada mortal Todo el rato La experiencia ya Claro, mil Claro, mil Porque Ese trocito de barra que se ve Es enorme Míralo al hijo de puta Y sabe que llegué, ¿eh? Sabe, lo sabe Esto no, tengo que Tengo que cubrirme No hacer la mierda esa Mira, ya le quité tanto Ya le quité tanto Como todos los putos intentos anteriores Hijo de puta Es que es mucho más rápido Que en el anterior combate Mucho más rápido Que en el anterior combate Hijo de puta Dios Está reventando Dios Dios Y ahora hace el circular El hijo de puta Cabrón No, tío No Pero cómo mete Cómo mete este señor Chaval Mucho más difícil Que la otra vez Si hiciera el del salto ese Lo cogía vendido todo el rato Pero bueno Creo que la espada mortal Es mi mejor amiga Porque Es que si no No hago daño No hago daño Y tendría que estar Cinco horas con él El puto manico No sé si me sirve de algo Cabrón de mierda Ya me cae mal Y eso que apenas llevo intentos Joder Cómo odio Ese puto ataque Muy bien, hombre Para Que me revienta Quédate ahí atrapado Dios Para, tío Pero para Cabrón Empezamos bien ya Para, hombre Para Déjame descansar un poco Y tú no mires ¿Qué es lo que más? Vale, me lo esquiva Joder, es que se repone rapidísimo El cabrón Oh, tío, no Pero, ¿quieres marcarlo? Pero, ¿por qué no lo marcas? ¿Qué puto? Ah, y estaba vivo Ah, no, no ¡Fuala! Muy bien, hombre Ahí, ensártame Este tío Este tío Este tío Este tío va a ser una puta locura La madre que lo parió Joder, tío Cómo revienta, chaval Cómo revienta El cacho desgraciado este Y después del Mikiri No puedo darle Con la espada mortal Porque ni de coña Joder Es que te da una vez Y ya Has perdido el combate Olvídate Se va a meter aquí Reventado, tío Joder Que no le quito nada Joder Joder Tenía el 70% Tenía el 70% de la barra Y me la quitó toda Joder Y tiene dos bolas, chaval Tiene dos putas vidas El cabrón Madre mía Madre mía Madre mía Qué locura Con este pago, chaval Qué puto dolor de muelas Va a ser este tío Es que cómo mete, tío Es que mete Es que como te dé una vez Ya Estás muerto Joder, tío Pero reacciona Por Dios Que no Que es que no hace Dios Para, tío Pero Joder, tío Imposible, tío Y se mueve Para todos los lados No puedo escapar De él No puedo aprovechar Para curarme Tengo que cubrirme O Porque en cuanto Intento escapar Vamos El pavo Me revienta, chaval Ya no tengo Ni experiencia Oh, ayuda invisible Claro, hombre, claro Me ayudas de cojones Todos con la puta Dracogripe Ya verás Dios Lo que mete Este cacho Desgraciado Pero tú Mira cómo estoy Ya, tío Mira cómo estoy Estoy ya más muerto Que vivo Mira la hostia, tío La hostia que me metió Qué hostia me soltó Chaval Qué hostia me soltó Tú Es que aparte No le quito Un huevo No le quito Nada, tío What the fuck Fua, tío Pero es que eso me quita todo, tío Estamos locos, ¿o qué? Me quita todo Es imposible, o lo esquivas o estás muerto, tú Joder, chaval Lo que mete, tú ¿Qué hago? Me tomo un dulce Pero es que no tengo Suficientes impactos con él Joder, tío Qué puta locura, chaval Madre mía, pues Se me están quitando las ganas de ver Los finales No te digo yo, tío A tomar por el culo Toda la barra Toda la puta barra, chaval Toda la puta barra, tú Toda la barra Es que sí, o me la juego así Intentando esquivar ese ataque O no voy a encontrar Momentos donde zurrarle Estoy jodido No sé, voy a probar a ir a saco a por él Dame estos putos petardos Porque, bueno, si no tengo Joder, claro Si me gasté todo ¿Qué más da? Tomarme dulces O yo qué sé Inventar arrinconar a este cabrón En una esquina Que eso es imposible, tú Joder, tú Huye Huye por tu vida Es que eso mete una hostia Y esto no lo puedo esquivar Joder A tomar por el culo Dios Si no llego ni a la puta primera fase Fue Y sigo esquivando esa mierda Sigue, sigue zurrándome No fue suficiente, claro Y esto Oh joder mira lo que le quito tú lo que le quito al hijo lo que le quito madre mía que puta ida de olla como mato a este cabrón es que si empiezo a usar los caramelos me los voy a gastar para nada vaya a ser tú vaya a ser es que me arriesgo a intentar esquivar ese que hace por qué no te haces bueno y haces esa mierda todo el rato haz eso todo el puto rato pero dale palante eso me da yo no soy capaz de esquivarlo joder me cago en mi puta es que no le quito nada le da una somanta de palos pero no le quito nada tío ojalá hiciera el mikiri todo el rato ahora ya ni esquivo eso si solo le doy una con el mierda este del ataque este nada ahí me zurra y ahí me revienta siempre mira quedó el shuriken ahí en el suelo que bonito en vez de curarme que retrasado tío te quieres cubrir joder si tal comete alguno de los míos desgraciado no no tío hijo de puta tío a que no tengo curación bueno por lo menos avance algo pero es un poco una técnica un poco suicida intentar arrinconarlo y cuando salta claro el tío salta mucho para atrás si lo coges bien en una esquina creo que se va a buguear ahí pero claro mientras te hace polvo el hijo de puta si mucha ayuda invisible pero que cabrón tío que hay que ser más más asqueroso joder joder puta madre vale 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 haz más que hago me curo otra vez venga es que es que si no me ese ataque mierda joder para coño vale vale ya fallí coño joder 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 Muy bien Muy bien otra vez Me cago en mi puta vida Joder, es que tiene una barra enorme Tío, que no, que no doy Que así no, así no lo estoy haciendo bien Me hace el barrido ese y me corta Joder Hijo de puta, tío Me mata de un petardo, tío Que hijo de puta Me mató de un petardo Saco la espada mortal Ahí y me quedo solo, ya verás Como lo coja ahí, empiezo a espadazos Mortales Y me quedo solo Hijo de puta Ya, ya Ya tardaba, si estoy muriendo aquí Como un desgraciado Vaya locura Este pavo Es la versión cheta De la versión cheta De la versión cheta De todos los bosses Ven tranqui Joder Dios, odio ese ataque, tío Toda la barra Toda la puta barra Así Fácil Toda la barra Venga Toda la barra, tío Toda la puta barra Y me lo sigo comiendo Me cago en Dios No sé si es que hay que esquivar Mucho Es imposible Hago doble Doble círculo Ahí Tiene que ser más tarde O yo que sé Debe ser que he retardado Porque me como la hostia Pero, pero, pero Vamos Pero Pero fresquísima Hijo de puta, tío Guay Si yo para segunda fase Me meto un caramelo Pero me da igual Que lo desperdicie Es este El Tío Me cago en todo Es el Después El del Shuriken Es el que hace Después del Del Shuriken El que hace Después del Del Shuriken Me revienta Tío Este no Este ya le tengo Pillado el rollo Más o menos No te digo yo Tío Es que no soy capaz Joder Pero toda la barra La barra llena Es que me quita la barra Yo no sé qué hacer Con eso Vale Ahí lo esquive Creo que hay que retardar Un segundo Hay que retardar Un segundo El 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 ataque Sí Hay que retardarlo Un poquito Dios Pero es que como falles Estás muerto Tío Qué locura Tío Qué puta locura Y si es que Va hacia el otro lado Dios Es que como no Aprenda a esquivar Ese ataque Me va O voy al cuerpo a cuerpo O me va Me va a reventar Y el abanico Como cojones se usa Joder Ala Así se usa Bueno Más bien Así se desperdicia Muy bien Muy bien Otra vez Aquí yo no puedo Con ese ataque Tío No sé qué hostia Hago Tío Tío ¿Por qué pierdes Es que no hago nada Joder Qué desesperación Me estoy agobiando Mil Yo queriendo acabar el juego Ya rápido Sí, sí, sí Tengo ganas de jugar a otro Ya Claro, hombre Claro Seguro 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 que ahora Hago así Y mato a todos los jefes Que falten Seguro La puta Es que tío Es Tú venga a darle Venga a darle Venga a darle Y él allí Te da dos hostias Y te deja Te deja Fresquísimo Muy bien, hombre Muy Muy Más Hombre Vas Haz 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 Estoy de tu mierda No podías hacer todo el rato Este puto ataque Pringao No, o aprendo a esquivar esa mierda O me va a reventar Joder Y Qué pena Joder Mierda Joder Idiota Era esquivar claramente ahí Y todo lo que Las hostias Que le llevo metido Las hostias Que le llevo metido Y sigue vivo El hijo del mal Y sigue vivo No, sigue vivo No le quité una mierda Esto es una puta locura Joder No sé No sé si intentarlo un poco más Ir a ver qué hay en la mierda Aquella Porque Típico día De solo manqueos Es que no No le veo Esperar a que me haga el Mikiri Todo el rato Haz el Mikiri Haz el Mikiri Haz el Mikiri Mikiri No, eso no Ese también Ese me gusta No, tío Dale Ya si lo de los petardos No lo consigo esquivar Joder Joder, tío Odio ese ataque Odio ese puto ataque Odio ese ataque El puto Shuriken Y luego la mierda Esa Estoy por saltarlo Voy a probar saltarlo Joder, tío Dios Qué horror Qué puta mierda Es que ya no sé ni qué hacer No sé si cuerpo a cuerpo Si no cuerpo a cuerpo Porque cuando estoy cuerpo a cuerpo Lo tengo arrinconado Me hace lo de los petardos Y me stunea No sé si irme para atrás Con los petardos O yo qué hostias Dije que lo iba a eso Mira, me dejó un trocito de vida Está bien Es de agradecer Es que le doy Y se la suda, tío Qué hijo de puta Otra vez a curarme Y otra vez Muy bien Cago en Dios Qué ser más asqueroso Mira tú El hijo de puta Lo que hace ahí El cabrón Lo que hace, tío Va a hacer el de caída Pues no Cambia en el último momento Este es el único ataque Que le Que le tengo pillado el rollo Ese que hace Directamente sin shurikens Ni nada Puto barrido Hijo de puta, tío Pero viste dónde estaba Estamos locos o qué Y corre un huevo, tío Corre un huevo, tío Ni segunda fase, tío Cómo cojones Voy a matar a un pavo Que no soy capaz Ni de llegar a la segunda fase No sé Glitter in prices Pruebo a meter un truco aquí A la puta Ya llevo llevar Por lo menos 20 veces Me voy a pirar de aquí Es que no tengo ataque Me voy a tomar Un caramelo de mierda De esos A ver si le hago algo A ver si Por lo menos No le doy la risa Al pavo ¿Qué vienes? Vienes ya de manera Tío Esquive bien Se me acabó el caramelo Y le debí de dar dos golpes No merece la pena ¿Qué vienes? Va a hacer aquella mierda Joder Me cago Hostia Muy bien Venga Venga Que me mata ya Como un inútil Sí, sí Anda Y que te folle No sé qué hacer Estoy pensando Sin pirarme Al otro lado No sé qué hacer No sé qué hacer Con este pavo Me parece una puta locura Voy a intentarlo No sé Hasta que me... ¿Qué hora es? Sí, ya Llevo aquí una puta hora Joder Es que no, no, no No avanzo No veo que avance Es más random que otra cosa Estoy por cubrirme siempre De ese ataque Para, tío Y ahora no sé esquivar ese tampoco Mira, tres calabazas Y ni un golpeador A dos Este es el mejor ataque Que tienes, tío Adoro ese ataque Joder Que me va a dar A ver Ven tranquilo, tío Es que no sé Ya no sé Que estoy haciendo No sé Que estoy haciendo Eso sí, pero Lo esquive Igual es que hay que esquivar El shuriken Ahora no sé esquivar Es No sé Ya no sé Si usar la espada mortal Tío Tío, por favor Para un poquito, tío Siempre hago lo mismo Joder Cada vez peor Cada Hostia Cada vez peor, tío Cero calabazas Tío Joder tío, me cubrí Estaba cubriendo No sé, en el cuerpo a cuerpo, jugarme la locura y acabaré aprendiendo sus ataques, digo yo, pero eso es porque me dieron, si no eran ni fuertes ni nada Estoy por encerrarme ahí en una esquina, es que como lo coja como la espada mortal y empieza a saltar lo voy a reventar, pero es una técnica demasiado aleatoria, si tienes suerte sale bien, si no llego a la segunda fase, es que es la primera fase, ese es el puto problema, que es la primera fase Ya está, muerto, muerto, así, fácil El problema es que no fue él, fui yo Hijo de puta tío La puta de oros Joder Cago en todo Qué mala hostia tú Sí, ayuda invisible Una última vez y me voy para ver qué hay en el palanquín de mí Este hijo de puta Imposible, tío, matar a este pavo Dios, que me revienta ya Nada más empezar ya, me defenestra Dios, odio ese puto ataque Pero tío, ¿por qué no esquiva eso? Otra vez, venga, otra vez Es que no avanzo nada, tío, no mejoro, no estoy mejorando Joder, tío Qué puta desesperación con este pavo Qué locura, tío Cuántas putas veces llevo ya Es que aparte no duran nada, coño No duran nada, es que unos ataques que te quitan Lo de la vida Lo de la vida es una chetada, tío ¿Para qué hago? ¿Para qué sigo? ¿Para qué? Mira, mira, mira Si el pavo sigue reventándome Estoy ahí tirado Y el pavo sigue dándome de hostias Es que El mismo ataque todo el puto rato Me revienta y dije que iba a saltar Y no probé a saltar Vale, venga, vale Venga, pues voy a probar Hasta que no pruebe a saltar No paro Necesito saber qué cojones pasa cuando salto Dale ya, coño Que estoy del puta mierda De la gripe Y de la puta madre Que los pario a todos Qué puto horror Otra vez Eso sí, eso Más o menos Muy bien, hombre ¿Qué hago? ¿Me curo ya? ¿Para qué me curo? Ahora Ahora Dios Dale, déjame más fuerte Que me gusta Que te follen Que te follen Paso de este tío Paso de este tío Y paso de esta puta mierda Me voy para el otro lado Paso Paso de este tío Ya creo que voy a pasar del final Y de este puto final Y de la puta madre Si tengo que cortarle la cabeza a curo Que se joda Si no que venga a pelearle Con este hijo de puta Porque vamos Me cago en la puta Anda, que te follen Paso de ti Puta mierda seca ¿Dónde cojones es la mierda esa? Aquí, sí Venga Vámonos Joder Tal puto día aquí Cago en todo O mato a ese hijo puta, tío ¿Cómo cojones mato A ese hijo de puta? Dios Está saliendo hasta Hasta bilis Del estómago, tío Esta puta mierda Y han faltado Hasta esta puta mierda Qué puto horror Esto no lo llegué ni a leer Las piedras Como dijo A tomar por el culo El palanquín Espera Voy a cagar dentro del palanquín El palanquín lo voy a usar de váter Voy a cagar aquí dentro Rezar no, cagar Tenía que haber venido aquí antes Porque ya no voy a disfrutar Ni de la cinemática Estoy ya tan encabronado Viene el El búho Viene Viene ahora el búho padre Convertido en un búho gigantesco Eso que es Una pezuña de Es una especie de hilo gigantesco Donde nos han reventado ¿Qué cojones es eso? Un muñeco Una especie de muñeco ¿Y eso qué es? ¿El ombligo o el pene? Desde aquí parece el pene Aunque le sale por el culo Igual es un zurullo Que se le atascó ahí Vete pa' allí Hostia Estás un poco Un poco mamadete amigo Porque te has caído así Como Coño y no la palvamos Bueno Resucitamos y ya está Total Nos ha partido la cara el búho Doscientas putas veces seguidas ¿Y este qué es? El reino de los dioses Está un poco nublado No parece un sitio Una isla paradisíaca A ver Que sopla pollas Nos vamos a... Joder No podías aparecer Un poquillo más Viajero de Asina Tofeo ganado Mucho mérito Ahí hay un objeto What the fuck Que saltar desde aquí Y hay un ídolo ahí Que voy a activar Ipso facto Descansa Anda Descansa Bueno No sé para qué descanso Pero bueno Activarlo ya está Dos mierdas de... ¿Y tú qué? ¿Cómo cojones voy ahí? Así Ya está ¿Y aquí qué me dan? Una cuenta de oración ¡Uuah! Grajeas Tío Joder Sí, sí Esto me va a ayudar Con el búho Tres grajeas Y esta puta mierda Aquí ¿Qué hay? La monja Y tiene tres putas barras Tú Pues Oh Salto Otro que no le quito nada Tío Pero yo no sé Cómo están tan chetos Es que les das de hostias No Salto Joder No esquives Tonto Pero ¿Por qué me hace daño, tío? Hostia Por favor Me dejas curar Tranquilamente Joder Si ya casi está Bueno Si he gastado Un puto millón De curaciones Con esta mierda ¿Qué hace? ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué hijo de puta! Es como ¡Ay! ¡Ay! Como la mariposa ¡Joder, tío! ¡En serio, tío! Necesito las Putas Semillas De los cojones Hija puta Me has reventado Ah, que ya no tengo Maravilloso Vale Vale Y ese era Mikiri Joder, tío Me cago Me cago la puta Otra vez ¿Sabéis subir aquí? Coño, coño, coño Me ha dado, tío Quedan en las ramas Los trolls Los trolls estos Ah, muy bien No tengo ya nada Para curarme Última fase Ah, bien Bien, con gusano Guay Tío, déjame un momento ¿No? Ah, que tengo otra resurrección ¿Y qué hago con este ser ahora Que no tengo nada Para curarme? Espérate, espérate Voy a usar alguna troleada ¿Qué tengo por aquí? El caramelo Es que tengo muy poca vida El confeti La mierda esta de las cenizas A ver No Es que tengo muy poca vida No, no, no No lo voy a No lo voy a ¿Ves? Eso no sé qué hace Pero tiene que ser mal Vale Bueno He llegado a la tercera fase Solo que me ha reventado A base de bien No tengo emblemas Para comprar petardos Con lo cual Mal Pero bueno Joder Esta Parece Bastante mejor Que el otro Hijoputa Pero vamos Bastante mejor Ah, que Revienta así Nada más llegar Por favor Por favor Por favor Tío Ya estoy jodido Ya Tío No Salto Joder Salto Coño Coño Si ya está Coño Ahora Los pesados Estos A ver Vuelves Eso que Que no vuelve Que no vuelve Cuando acaba Esta mierda Ahora Este ataque Es un chollo Buah Que hostia Me dio Joder Y sabes Hacer dos Cosas Después De eso Hija Puta Otra vez La mierda Esta Joder Hijos De puta Traidores Joder Me cago En todo Le he toco Cubrirme No 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 Tío Para Mierda Mierda Joder 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 Tío Espérate Voy a tomarme Un caramelo Y Yo que hostia Se Mierda Joder 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 No Tío Joder La última Ya A ver Lo voy a intentar Quiero matar Aunque sea Alguien Pierdo Demasiadas Calabazas En la primera fase Soy demasiado Animal En la primera fase No es muy difícil Es la verdad Joder No es muy difícil Y no es tan fácil En especial Pero sea No es tan fácil No es tan fácil Y no es tan fácil Que se puede hacer Joder y sigo perdiendo como un idiota. ¡Tío! ¡Mierda! Y después desde hace otros. Haz el que te saltas. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué retardo! ¡Muy bien! ¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Para ya cabrones de mierda! como me coja uno, allá que voy a tomar por el saco, eh. Otra vez jodido de curaciones. Bueno, esto ha sido bastante bueno. Joder, ¿y eso qué fue? Bueno, dos. Ahora sí que me voy a tomar el caramelo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hala! ¡A tomar por el saco! ¡A saquísimo! De esta sí, ¿no? ¡Hala, muérete! 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 Bueno... Fice algo. ¿Y el gusano que se muere? Recuerdo de la monja corrupta. ¡Tablero de conteo del dragón! ¡Hala, muérete! ¡Hala, muérete! ¡Hala, muérete! ¡Hala, muérete! Ni para ganar un nivel! ¡Hala, muérete! ¡Hala, muérete! Claro, perdí tantas veces contra el gilipollón aquel... A ver... Mejorar poder de ataque. Pfff... ¿Esto hará algo contra el gilipollas ese? No lo creo, pero bueno. Recuerdo de combate contra una... La monja corrupta estaba entre los apestados y se erguía frente al palacio en el manantial. Sin duda, la inmortalidad era una cualidad adecuada para la eterna vigilante del palacio. Su nombre es Yao. se ha mejorado el poder de ataque pero no te va a servir de nada porque siguen vas a seguir pillando como un animal pues muy bien pues nada más gente hasta aquí no sé realmente acabamos de matar a la monja corrupta no sé si a la quinta a la cuarta no era muy difícil la verdad es que era bastante fácil pero es que el otro hijo de puta qué locura el otro pavo no sé yo no veo por dónde meterle el diente esta estaba tirada realmente era un boss de mierda en la azul pierdes al principio bueno porque no sabes lo que va a hacer ni nada pero yendo a saco y cubriéndote era bastante fácil pero es que el otro tío yo de verdad es un dolor de huevos es un grano en el puto culo es dios es horrible no 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 he conseguido después de tantos intentos no conseguí ni quitarle una puta barra ni una no sé ni cómo es la segunda fase se pone más más cheto todavía metí unas hostias pero tremendas prácticamente hay golpes que son que te rebanan entero no sé si a estar cerca si estás y estar lejos hay algunos golpes que parecen explotables desde 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 lejos y luego parece que desde cerca a veces también se queda tonto con las paredes pero igualmente no es que te revienta los caramelos igual para la estrategia de estar cerca vienen bien igual pero para lejos ni de coña porque lo que dura el caramelo no merece la pena de lo que tardas en golpearles es un puto desastre no sé qué voy a hacer con ese tío me parece un una puta animalada no sé miraré algún consejo por internet a ver qué se cuentan a ver de qué va un poco no sé si tiene algún golpe explotable la primera vez que nos lo encontramos allí asaltaba tanto hacía todo el puto rato aquel ataque en salto y era un puto chollo pero desde lejos y dejándolo venir como hice la primera vez para que hiciera el ataque en salto ahora hace muy muy de vez en cuando el ataque en salto a veces hace el mikir y bueno el bikini no él la embestida hacia adelante que se contrataba con el mikir y luego hace el de acercarse y golpear que más o menos a veces me da pero bueno pero es que luego hace ese de shuriken y luego tajazo que mete una que me tiene reventado la barra entera no sé si es si estás muy cerca no sé cómo hay que hacerlo ni qué le pasa tío pero pero mete una hostia pero mete una hostia como un piano entonces ya te rompe la estrategia de lejos no no sé si cada vez que vea el shuriken huir como una gallina y esperar a que haga simplemente el esparado pero vamos a tardar cinco putas horas no es se hace eterno le pegas y yo qué sé yo no sé cuántas veces le habré pegado a mi mejor trae pero igual 20 espadazos y el tío no no le baja la vida ni para dios no sé no sé qué coño voy a hacer creo que el siguiente episodio será un poquito con el cabrón ese y tirar un poquito más para ver la zona está el palacio del manantial a ver dónde nos lleva e intentar sobrellevar un poco la frustración del pavo con pequeñas victorias como esta de la monja que se hubiera cortado el episodio ahí simplemente lo hubiera dejado creo que me hubiera ido de una mala hostia tremenda ya todo el día yo hubiera estado encabronado pero bueno más o menos tampoco es que digamos que corrija y ahora sea todo euforia porque soy plenamente consciente de que ese cabrón sigue siendo durísimo pero bueno un por lo menos un mejor sabor de boca y nada más ya lo dejamos ya espero que te lo hayas pasado bien que te hayas reído de mí mucho que por lo menos tú hayas disfrutado porque para mí ha sido una agonía y nada más si quieres suscríbete y nos vemos en el siguiente y pásatelo bien que de eso va todo venga chao